Muy buenas a todos, soy MegaHunter2005 y hoy les traigo Mardersoul Suspect Disculpen por mi ingles, es bastante malo ya lo saben Bueno, es un juego nuevo que salió en Steam hace poquito y tiene muchísima pinta, había apenas unos segundos de presentación no quise ver nada más hasta grabar el video Así que vamos a verlo juntos, que tiene muchísima pinta este juego Bueno, sí, la historia es en Salem, en la actualidad Tenga información sobre el caso, podrá contactar con la policía de Salem Esta imagen de una campana, una especie de sello al que la policía no ha conseguido De ahí que la policía se refiere al asesino como el campanero Se ha conocido el símbolo de la serie en las listas asesinas públicas de la policía de Salem Y está sembrando el pánico en las calles de Salem En las últimas semanas, este tosco dibujo de una campana ¿Este dibujo de una campana? Con varias escenas de los asesinatos Se desconoce el significado de la marca de la campana ¿No han encontrado ninguna pista? ¿Nada en absoluto? Cuando creces en la calle, te crees que eres invencible Que eres inmune Que nunca pierdes Un día vas a arrestar a un chalado Y descubres que no eres tan invencible ¿Qué nombre es ese de Ron? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial ¡Papá! ¿Cómo duele? ¿Me has robado el coche? ¡Y lo pagarás caro! ¡Ah! 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 Ronan O'Connor queda detenido por el delito de agresión a Vincent Gunther Culpable de dos cargos por robo de benzos Imputado por Ron Hurto mayor La presión con una armaleta Deja que la saque Muy buena como le cambie la cara y... No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie, ¿no? Sí, quiero Sí que quiero No, no, Julia Mírame ¿Me oyes? Julia No, dime algo No te mueras Tu familia presumía de sus delitos como medallas al lugar ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda Ve con más cuidado Vale, esto es de locos Si no te conociera bien, diría que no te importa morir Date la vuelta Quedas detenido ¿Como has sobrevivido? Sobrevivimos desde aquello? Desde hierro el chon Quédate ahí Cabrón, voy a por ti Tienes derecho a permanecer en silencio Tienes derecho a permanecer en silencio Cualquier policía que tires por la ventana Te perseguirá para darte un par de hostias Como mínimo Te cuesta morir, sí Te cuesta morir, sí Mierda, está cerrada El pomo ni se mueve, joder Cuidado señora Y le cierra la puerta a la vieja No, 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 no Ya somos fantasmitos de entrada Aún estoy vivo Puedo arreglarlo Si consigo volver a mi cuerpo entonces Quizá pueda despertar Ah, hay que combinarlas Joder, ahí va Jaja, muy bueno Vamos Alguien habrá oído el ruido Uh, el mal oso No Venga Joder Vamos Usted Unido No Selejando Quiero No Selejando ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¡No sé qué pienso que el arranque a mí me encantó! ¡Excelente! ¡No! ¡No! Nuevo objetivo, voy hacia la luz, pero yo no quiero ir a la luz, o sea... Cuando uno va a la luz, se termina volviendo de todo. ¿Por qué? No quiero ir a la luz. Hay alguien ahí en la luz, ¿no? Aparentemente... ¿Ronan? Ah, la escosa. No puedo creer... No puedo creer que te haya encontrado. Dios mío... Julia... Creí que nunca volvería a verte. Estás muy guapo. He estado mejor. ¿Cómo te eché de menos? Lo daría todo por estar contigo. Por poder volver a estar juntos, pero... ¿Pero qué? No... No, 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 no me hagas esto otra vez. Si no estás aquí, ¿dónde estás? Al otro lado del puente. ¿Puente? ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel. O puente, según cómo lo mires. Sea como sea, no es seguro. Escucha bien, tenemos que hacer que cruces el puente. Tienes que seguir. ¿Seguir? ¿Es ahí donde estás tú? No te preocupes por mí. Algún aspecto de tu vida se encuentra inacabado. No tenemos mucho tiempo, piensa. ¿Qué se ha quedado sin resolver? No lo sé. Piensa un poco. Ahora vete. No. Julia, ya me dejaste una vez y eso me hizo pedazos. Por favor, no me abandones. Nos volveremos a ver, cariño. De momento, sálvate. No. Julia, Julia. No me dejes, Julia. Joder. Hola. Hay un hombre sangrando en la calle, justo enfrente del edificio Regal. Le han disparado. Necesita un ambulancio. Mi amigo dice que no respira. Realmente no sé qué podrá ser por el momento. Hay cristales por todas partes y mucha sangre. No tiene buena tinta. No, no colgaré hasta que llegue la ayuda. A ver. Oye, ¿puedes oírme? No, no digo nada a escucharme si soy un fantasma. Oiga, por favor. Mierda. No. Eh, ¿tú? Eh, ¿puedes oírme? Ven aquí. Oiga, la nanita tiene ropa muy antigua como la que usaban en Salem en la época esa, en la temporada esa que cazaban brujas y toda esa locura. No. Vean. A ver, fíjense. Estos objetos, que son como fantasmales, no los puedo atravesar. Los otros, a ver... ...parece que no. No los puedo atravesar. Pero estos sí. Los que son fantasmales no, pero los otros sí. Por acá no puedo pasar, pero por acá sí. Si no pasas aquí una buena temporada, sabrás cómo funciona. ¿Funcionar? Este lugar no es nada complicado. Descubre tus dones y con suerte conseguirás salir. A ver, podemos hablar. ¿Qué dones? ¿Qué quieres? ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida los son aún más aquí. Se convierten en poderes. Algunos son únicos y otros más corrientes. Como poseer o influenciar a la gente. O hacer que los objetos espectrales más frágiles aparezcan o desaparezcan. Los puntos fuertes son habilidades. O sea que tenemos... vamos a tener algo de habilidades. Pensaba que tenías preguntas para mí. Acabo de darle de bruces con una puerta, pero puedo atravesar otros objetos. ¿Cómo es posible? Creí que podría caminar a través de todo. En los edificios que los habitantes de Salem han consagrado, solo podemos usar aberturas. Como una puerta o una ventana. Una vez dentro, las paredes no suponen un obstáculo. Los objetos espectrales que no podemos atravesar tienen un brillo azulado. Pronto entenderás la lógica de todo esto. ¿Quién eres? Parece que llevas aquí tiempo. ¿Yo? Yo soy como tú. Escúchame bien, esto no es un juego. Si no te adueñas de tu destino, otros lo harán por ti. ¿Dices que alguien se adueñará de mi destino? Demonios. Solían ser como nosotros, pero han caído en desgracia. Como no pueden seguir adelante, se dedican a consumir a quienes permanecen aquí. Nosotros. Lo he pillado. O sea, esquivar a los demonios. Perdona, pero es que no lo acabo de entender. ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? Estás aquí para resolver algo. Si no lo haces, no saldrás. No te preocupes, es normal. ¿Normal? Qué locura. Entonces, tengo que encontrar a mi asesino y detenerlo. Así podré salir de aquí. Bueno, pues mucha suerte. Espera, espera, necesito saber más cosas. ¡Qué mierda! Ve con cuidado. No sabes lo que hay a la vuelta de la esquina. ¡Qué raro! Bueno, suelo rojo con manito saliendo, no pisar. Esquivar a los demonios y resolver algo en nuestra vida que quedó pendiente. Parece fácil. Bueno, hay que volver a la escena del crimen, pero me encantan, me encantan los gráficos. la transparencia en el personaje, o sea, está muy bien hecho. Aparte, cómo se mezclan los edificios tipo fantasmales con los reales. No sé, por el momento me parece muy interesante, aparte también la historia está interesante, veremos cómo irá avanzando. Así que bueno, tengo bastante para grabar, no voy a hablar de la ciudad por ahora, me quedo acá. Tengo bastante para grabar, tengo cosas pendientes, ya somos 100 notas suscriptores, así que se los agradezco a todos. Voy a tratar de empezar a grabar cosas más seguido. Ah, fíjense cómo queda la figura del chabón cuando pasa por algo. Queda ahí marcada. Bueno, como les decía, voy a tratar de empezar a subir material más seguido, ya que somos bastantes. Y bueno, hay que probar el material, ¿no es cierto? Espero que les guste este video. A mí, por el momento, me encantó, aparte como que es así, medio de aventura, medio detective. Es un estilo de juego que me gusta mucho. Vamos a ver cómo sigue avanzando la historia, por ahora lo dejo acá. Y quizás el fin de semana suba otro capítulo de estos. Veré también si el fin de semana puedo subir el tercer capítulo que ya tengo grabado con Charlie en el Dead Space. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.